Sí, ¿qué tal? Susana, amigos, escuchas, muy buenos días. Bien, pues algo activa la atmósfera en el país, pero la zona ostera del Pacífico desde Oaxaca hasta el sur de Sinaloa conserva tiempo cálido y estable. El frente frío número nueve abandona el país por el canal de Yucatán, estará arribando a Cuba en un rato más. Todavía hay nublados y lluvias en los estados del sureste y vientos relevantes en la zona de la ventosa, pero gradualmente ya se tiende a condiciones normales en esas regiones. Parte de la masa de aire frío se va con el frente, pero otra se queda en los estados del altiplano y zona centro del país, provocando amaneceres fríos. San Luis Potosí amanece con ocho grados, la ciudad de México con siete. Por otro lado, una extensa banda de nublados o río atmosférico, según algunos, procedente del Pacífico, afecta con nublados y lluvias a los estados del noroeste, se reportan tormentas fuertes en Ensenada y Tijuana. Mientras tanto, dos perturbaciones tropicales gradualmente se fortalecen, una en mares del Caribe, otra frente a costas de el este norteamericano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominará el sol en mañana y mediodía, con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y uno, cercano a las playas, treinta y tres grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de veintidós grados y medio en zonas periféricas, veinticuatro grados y medio en centros urbanos. De momento eso es todo, adelante Susana.